¿Por qué? ¿Quién va a enterarse si no hay nada? Muy buenos días YouTube, soy Jerry y bienvenidos un día más al canal a Batman Arkham Origins Hoy vamos a resolver otro escenario del crimen y luego vamos a seguir con la historia principal Así que el cuerpo, si no me equivoco está aquí abajo El fuego va a hacer más difícil obtener pruebas Debería empezar identificando a la víctima Como siempre Los registros dentales indican que es Alex Kane Un traficante de armas que solía trabajar con el penguino Murió a causa de un disparo en el corazón El incendio debió de ser provocado para cubrir el rastro del asesino Pues sí, normalmente es lo que se suele hacer Las pruebas revelan un disparo a camaropa Las dos personas podrían conocerse Tal vez haya sido por un trato que acabó mal Interesante, el incendio fue provocado por la víctima Los residuos químicos apuntan a una granada incendiaria Supongo que un traficante siempre viene preparado Según el patrón de dispersión, el asesino debería haber quedado atrapado Pero no hay otro cuerpo Habrá encontrado una salida Pues sí El asesino subió por la pared para intentar huir del fuego Debería seguir su ruta y ver dónde me lleva Vale No pude haber alcanzado esa escalera Debería revisar el escenario para averiguar cómo escapó La escalera Estas huellas pertenecen a King Lu Un matón de pingüero Tal vez lo encuentre en los muelles ¿Qué habrá hecho Kay para merecer esto? Detenido sospechoso Bueno pues Vamos allá Otro experto No te lo pienses mucho Tengo un montón de gente dispuesta a hacerlo Muy bien pues Madre mía otra vez en el balco del pingüino Primero para el hijo de las armas Luego también para el pingüino El mismo pingüino Y ahora para el sospechoso Vamos a intentar acabar con esto rápido Haciendo eliminaciones Y ya está Tú que le he dado Nos está dejando el vehículo Ven aquí tío ¿Qué quieres? Respuestas ¿Te mandó a matar el pingüino a Alex Kane? Va a ser que no En todo caso Coberpótaro que me maten por hacerlo ¿Entonces? Me cansé de recibir órdenes Pensaba que si Kane desaparecía Otro tonto Podría Ostender en el mundillo Pues no vas a ir a ningún lado Exactamente Estas misiones siempre son igual Informa a la policía De la ubicación del asesino de Kane Envíales también todas las pruebas Ya está hecho señor Muy bien pues Caso cerrado Ahora volvamos con la historia principal Bueno Warbast tan armado Vamos a empezar eliminando este en silencio El francotirador por si acaso Voy a desactivarle El arma ¿Qué coño? No me deja Bueno no sé si lo he hecho Creo que no Ahí tenemos un relé Que vamos a destruir Si ya tengo Ya tengo avanzado un poco más Ah bueno A estar un poco más Atentos Vamos a acabar con el francotirador Eh no quería hacer esto Vale Ah mierda tío Voy a probar Eh no vale Este sube Bueno Me ha costado bastante vida Pero Uno menos Vale Vale Muy bien pues Pues nos queda el de la entrada Vamos a hacer esto Vamos a noquearlo así Muy bien He aislado la señal electromagnética De los guantes del electrocutor Hostia el electrocutor Llega tarde Alfred Voy a encargarme de máscara negra Y si puedo También de joker Bueno Está listo para cuando lo necesite Muy bien Perfecto Alfred Siempre tan Útil Y amable Muelle de carga Alol Alol Puedes activar las cajas de armas También Se cambian los códigos de seguridad E interrogan a máscara negra O eso he oído Genial Estaremos aquí No hombre Bueno ahora os vais a dormir un poco He oído que el jefe intentó liquidar a Batman en el banco Y la cagó Sí Quiso hacer saltar el banco para sepultarlo Una explosión del copón Casi tira el edificio entero No se sabe como cojones sobrevivió el murciélago Es como si hubiera resucitado Porque soy Batman Es que el problema del jefe nuevo Es puro teatro Si Roman quisiese a Batman muerto Le pegaré un tiro en la sien o en el pecho Y santas pascuas Entiérralo en cemento Y tíralo al río Nadie sobrevive a eso Me da igual quien seas Si el joker podría aprender un par de cosas de Sionis Si quieres a alguien muerto Llénalo de plomo No tienes por qué montar un numerito Tú lo sabes Bueno ya hablaréis de esto más adelante Ay mierda tío No me acordaba que esto detonó al instante Cuando tienes activado la cosa esta Pero si no los he matado tío No hables en pasado Bueno vale Varias puertas Bueno vamos a probar con esta puerta Necesito encontrar el código de acceso de esta puerta Eh pues entonces esa Siempre tan confiados Ah vale Tienen una torreta de estas Ah me han visto tío Voy a desactivar eso solo por si acaso Vale uno con coraza Vosotros si que os la habéis ganado Joder como aguanta este cabrón Vale Vale Necesito piratear el ordenador Para dar con el código de seguridad Mejorar a ver Eh Si vale minas Alfred Estoy cargando datos de los servidores de máscara negra Necesito los códigos para abrir una puerta del muelle de carga Los tengo señor Interesante Sionis llevaba un marcapasos Dice que padecía un síndrome arritmico La aceleración de su ritmo cardíaco podría desencadenar una parada Joder Mira al Joker Sionis llevaba tiempo siguiendo al Joker En estas fotos se ve como se hizo con el material para los explosivos Debo dar con Sionis Sabrá que planea el Joker Señor tengo los códigos de seguridad que buscaba Ya tiene acceso al edificio Fantástico Códigos de Janus Security obtenidos Bueno pues habrá que seguir por aquí Ah no Paquete de Enigma No puede disparar eso ahora Solo porque lo hemos desactivado A ver la otra puerta Amorus Buscando los archivos de Sionis He encontrado una mención a un compuesto similar Al que necesita para su granada pegajosa Voy a intentar sintetizarlo en el laboratorio Si funciona tendré un prototipo en cuanto esté lista la resina Bien Me hará falta Cuantas más cosas sé del Joker Más convencido estoy de que es alguien realmente diferente Es tu archienemigo tío Bueno pues parece que tendremos todavía más artilugios Cosa que es genial Vale un grandote de eso Grand duñón Debo buscar el modo de entrar ahí Vale Vamos ¿Qué andas haciendo en la grúa? Se supone que tenemos que cerrar este sitio Lo que tú digas Lo digo no sé ¡Déjalo! Vale, vale Déjame apagarla ¿Por qué tenemos que cerrar este sitio? De esta Vale Vale El de la coraza fuera vale este estará un rato al suelo no hay tiempo para tratos ostia con corazón a ver yo le estoy dando vale se la verdad es que se no no quería hacer eso mi madre siempre dijo que sería un gran carnicero no sabía nada vale bien ya está vale otro paquete de enigma vale hay una puerta ahí ah no vale vale tengo que buscar la forma de cruzar esa pared ya ya lo se batman que creo que tengo que hacer es vale a esto CHAPE hay un saludo chalpan que chato 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 Ahora si, mucho gusto, sala oculta, pero que cojones? ¿Un asesino? Uff, este no termina muy bien, eh Bueno, envenenado Mucho cuidado, Batman Acceso al ascensor Deberíamos pedir recuerdos Para que se rían de nosotros por no poder con estos ni de coña Te juro que fue cosa de brujería o algo Morieron estos, no, no hombre, no Me dio, algo va mal Es como si nos vigilesen Deberíamos pedir ayuda Cerrar el pico y abrir bien los ojos Es tan difícil de hacer Está aquí Hola Pues si te dejaré vivir Uff, que daño Narcótico Bueno Bueno chicos, pues iremos dejando por aquí este episodio Que se está alargando bastante Y en el próximo pues continuaremos con esta misión Parece que ahora tendremos que salvar a Máscara Negra Así que, bueno Ya lo haremos Así que, chicos, soy Jerry Y os ha sido un gran día ahí Y yo me despido Adiós